Hola, muy buenas y bienvenidos al canal ZBi. Hoy os traemos el TP-Link USB 3.0 a Gigabit Ethernet. Lo primero que encontramos es la guía de usuario y el propio adaptador de red a USB 3.0. Viene aquí, metido dentro de esta pestaña. Aquí vendría el RJ45 y el USB 3.0. Dentro de la caja vienen manuales y la garantía. Y bueno, esto es todo por hoy y espero que les haya gustado el adaptador de red USB 3.0 Gigabit.